Mi Sibri Dogan estrenando mi nuevo look, más guapo, en mi espejí, con mi espejo y mi peine. Soy muy guapo, lo sé, mi Sibri Dogan. Esta belleza lo tengo yo, de lo cual los envidiosos que no sientan envidia, a lo contrario, sientan admiración. Ok, y miren, estoy muy feliz. La ropa se compra, pero este flow no se compra. Happy, humildad, locura. Ya vienen muchos éxitos. Escuchen mis éxitos anoche a Remix por el asterisco, mis hits mundiales. Los quiero mucho, mi Sibri Dogan. Y recuerden, felicidad, humildad, locura. En los 20 años me quedo yo. Sigo joven. Sigo siendo joven, mi Sibri Dogan. Siempre lo seré. ¿Por qué? ¿Cuál es el secreto para mantenerse joven? Es tomar mucha agua. Tomen mucha agua. Coman verduras, coman ensaladas de frutas y... Verduras y frutas, pues, coman. ¿Por qué yo les digo esto? Porque está comprobado. No solamente por mí, sino por muchas personas más. Justo, estamos preparando, estamos preparando ahí. Ah, mi Sibri Dogan. Estoy preparando, estoy haciendo full, full. Más música para todos ustedes, mi Sibri Dogan. Más música. Y videos, videos para ustedes y muchas cosas, ¿no? Para ustedes. Porque cuando estén en mi concierto, después que pasa esta pandemia, este virus ahí, yo sé que muy pronto pasará. Para todo problema siempre hay solución, así es que... Así es, Perú en la casa. A ver, ¿qué me dicen mis Sibri Dogan acá? Faraón, me gustaría escuchar Panocha Remix, pero con artistas americanos en inglés, me dicen. Saludos, soy de Estados Unidos, me dicen. Ah, sí, yo también tengo mi público que son de Estados Unidos, ¿no? Y de lo cual se lo disfrutan. Y estoy pensando seriamente si se puede hacer o no eso, porque... Canciones en inglés, en inglés, yo puedo hacer. Canciones en inglés, yo puedo hacer. O sea, normal. Yo voy a hacer canciones en inglés. En español. De repente en japonés también, o sea... En el idioma coreano, ¿cómo se le conoce a eso? O sea... Canciones en coreano, o sea... Yo también puedo... Ya estoy, ya estoy practicando hablar... Hablar, ¿no? El idioma coreano y también el idioma... El idioma inglés. Ya estoy practicando ya por mi cuenta. Estoy aprendiendo así. Porque yo quiero expandirme a nivel mundial, pues. Exacto. Voy a venir a hacer muchos conciertos. Tanto a Chile, Ecuador, Puerto Rico, República Dominicana. A todo el mundo, porque yo ya soy mundial. Voy a visitarlos a todo mi cibre organ. En todo el mundo, en todos los países que hay en este mundo. Vamos a romper la puta calle. Si se puede. A ver, ¿qué me dice el señor? Pedro me dice, Faraón Lofsheidi. Soy de Alemania, me dice. Saludos. Aquí tienes muchas distinguidas damas que te quieren, me dice. Bueno, ya pues. Dile que quiero su techo para hacerlo, ¿ah? Sí, le regreso con la entrevista. Ok, ok. Chévere. Los quiero mucho, mis híbridos gan. Saben que los quiero. Ya voy a hacer más entrevistas y todo eso. Estén preparados. Gracias. 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 Gracias.